Mi nombre es Héctor y soy representante de productores de frutas y verduras del barrio Lote 4. Como ya la gente tiene conocimiento, siempre estamos acá con combos de frutas y de verduras a precios accesibles, 300 pesos. En el transcurso de esta hora de la mañana ya nos va quedando la mitad de lo que siempre solemos armar. En este punto de venta, en este caso, sería en Yunká y Foteringan, pero también, como ya la gente tiene conocimiento, hay otros puntos de venta distribuidos por la ciudad. Hay buena venta en días de calorcito, por ejemplo, en el caso de los combos de frutas, es lo que más se lleva. Por ahí, en ocasiones, bueno, logramos vender todas las cantidades de combos de frutas que preparamos y por ahí nos quedamos un poco cortos. En ocasiones, no es siempre que pasa eso, pero sí los días de calor y los días de fresquito, bueno, se busca mucho el de verduras. Pero siempre la realidad es que la gente está llevando uno y uno y de esa manera, bueno, podemos decir que tenemos buen movimiento en este punto. En el caso del combo de fruta, bueno, el contenido es naranjas, bananas, mandarinas, limón y manzana. Y en el caso del de verdura, incluye lechuga, acelga, cebollita de verdeo, perejil, zapallo, papa, tomate, morrón, cebolla, zanahoria, de todo un poco. Nosotros acá nos encontramos los días martes y jueves de 8 de la mañana a 12, 12 y media del mediodía aproximadamente. Eso vamos viendo en base a la cantidad de bolsos que nos van quedando. Y siempre estamos, bueno, con nuestros clásicos combos de frutas y de verduras, como ya la gente conoce. Así que cuando gusten y si por ahí andan por acá, por el barrio, por zona de paso, los esperamos. Canal 23 Formosa, el canal más federal.